Está mejor, está bien, pero aquí estamos otra vez. Ahí está mi mamá pegando las plantas. Sí, pues buenos días para todos nosotros por acá. Inicando un nuevo día, ¿verdad? Dándole gracias a Dios, va por otro nuevo día siempre. Y el día de hoy, pues, por acá nos encontramos, regando las plantas. Aquí está un poco mojado, porque ayer regamos un poco de agua del torneo. Sí. Pero ahorita, pues, las plantas están bien secas. Cuidado ahí los mojos. Porque ya tiene días que no ha llovido. Miren el monarito, está bien vivita. Pero aproximadamente ya va para los ocho días que no ha llovido. Entonces hoy pusimos una manguerita con agüita para echarle ahí a los palitos y a todas las siembras, ¿verdad? Sí. Ya que así como estas hierbitas, también necesitan lo que es su agua. No son las hierbas, así como estos, que son los terpinos. Pues les tiramos por bajo, porque les tiramos encima, se dobla. Entonces todos estos terpinos, miren amigos, todo este plebito. Estas son hierbas. Necesitan el agua, ¿verdad? Porque si no, ya cuando lo vamos a comer, pues no van a tener su grito, porque están creciendo en los puros secos. Sí. También no se desarrollan, ¿verdad? Porque el agua les hace falta para crecer a las plantas. Sí. Ya tiene días que no ha llovido, la verdad. Tiene sus ocho días ya. Y está bastante seca la tierra. Entonces lo que son las plantas, hay que echarles agua para que sigan dando su fruto, ¿verdad? Porque si no les echamos agua, no siguen produciendo. Sí, ¿verdad? Para que hay chiquilín, bella, el chile que está allá, hasta el costal también. El chile no pica, mamá. ¿Y tú no estás en el pimiento, ¿verdad? ¿Será? Ajá. ¿Y ahí todavía no sirve para comer el que está ahí? No, todavía no, está chiquilito. Ajá. No tiene que ser grandote. Ya. Y hay bastantes plantitas, ¿verdad, chico? Sí, hay bastantes. ¿Verdad, chiquilín, bella? Ajá. Y esas flores, pues, también necesitan su agua, ¿verdad? Solo que eso es menos de lo que va a necesitar el pepino, va a necesitar más agua. Y mire, esas flores rojas me gustan solo de seis capas. ¿Verdad, chiquilín, bella, cercate ahí? No, amigos, ahí están estas florecitas. Igual a rosar, ahí están. Ah, están bien bonitas. Todas están. Solo dobles hay. Sí. Unas que otras. Ajá. La mata sandía, ¿eh? Usted todo eso quiere agua, esos palitos, mira, están bien bonitos, ¿verdad? Ah, sí. Aquí está el, ¿cómo le dicen hoy? Este. Este es el mumpersa. Una mumpersa ahí que le envaga bastante agua a las raíces, igual a este. Aquel también verde naranja. Ajá. Todos están bien bonitos. Todos se pegaron bien bonitos están. Entonces, por esa razón, hoy los estamos regando todo, ¿verdad? Para que ustedes vean, pues, se cuidan porque si no se ríen, se van a machistar, se mueren. Ajá. Crecen en lo puro seco. Esto es la sandía, ¿eh? ¿Hay otra? Sí, hay otra sandía. Aquí le echamos todas las semillas de las que nos comimos. Ahí están los bleos, mira. Ah, sí. Están buenos para comer. Sí, van a estar buenos. Está la canela, también. La canela está grande. Ya está grande. Ah, sí, ya sí estaba ya grande, pero le va a usar suficiente agua para que puedan crecer más. Ahí está, hoy sí ya se ve mojado, ¿verdad? Esto es cuando, hoy sí, cuando... ¿Qué pasó, te ves? Mamá. Ajá. Esto es cuando vinieron, estaban más pequeños, ¿verdad, no? Ah, sí, estaban más pequeños. Esto también vamos a regar por acá, tenemos más plantitas. Estas son matitas de calabaza, miren. Miren, calabaza. Ajá. Hay otro bleo perdido. Aquí tenemos... Ah, sí. Tenemos como que fuera el máximo acá. ¿Me enseñé allá? Pero ahí, vamos. Vean, amigos. Salud. ¡Miren esta! Ajá, está muy chula, ¿verdad? Ajá. Esta va a ser agua para que crezcan rápido. Como no ha llovido, ya tiene días que no ha llovido. ¿Y quién más? Eso pues, gracias a Dios, va, que eso es comidita. ¿Es hierbeta? Sí. El día de hoy, pues, no se encuentra Juan con nosotros, ¿verdad? Porque hoy, pues, este... Le dimos su día de descanso más que todo. Porque él también se cansa, va. Uno tiene que ser consciente. Y, bueno, pues, le dimos su día de descanso para que él también pueda estar en su casa. El papayal ya está grande. Ya está grande. Ja, miren la porcatal. Bien bonito está, ¿verdad? Ajá. Sí. Chiquitillo cuando lo trajimos. Sí, beso. Ahorita ella va a regar el tricol. Vamos a dejar todo esto, porque todo esto necesita agua. Mira cómo está el plátano. Está bien bonito todo aquí. Sí. Sí. El lejos tiene. Ajá. Este es el cote, ¿verdad? Sí. Pero se llama tricol todo. Sí. Ajá. Esto lo vamos a regar también, porque igual allá, allá enfrente vamos a ir a echar agua, pero con bote, porque hasta ahora no nos dan la manguera. Y vamos a ir a echar con el bote porque se están marchitando las florecitas. Había mucha sequedad. Cuando están marchitando, entonces vamos a llevar. Cuidado ahí, chiquitillo. Vamos a llevar el bote. El bote. ¿Qué es uno de ambos? Ajá. Ajá. Son bastantes, ¿verdad? Sí. El plátano, mira, está bonito ya. Ya tienen hojitas. Ah, sí, ya tienen hojitas. Están bonitas. Mire, este ya trae más hojas. Ahí está más lejos y más jote. Entonces todo eso hay que regarlo, porque si no, pues, no va a dar buen jote. No, no florea, no es. Si no lo riega, lo ayuda a florear. Sí. Y algunos ya tienen guía. Ya tienen bastante. No se mojo ahí. Miren. Están bonitos. Sí. Y ahí vienen, este es como... Ah, sí, aquí hay más lejos. Y la raíz del... Ah. Ahí enfrente tiene. La raíz del leo es algo como moradita, ¿verdad? Ajá. Están, pues, así es muy duro, porque estamos regando nuestras plantillas. Todo, sí. Si no, pues, se nos van a morir muchas, muchas que quedaban. Sí. Ya, pues, se está esto, pero hay que echarle esa hojita, ¿verdad? Que ya ya salió, pues, hay agua. Sí, hay agua. Encontramos regando hoy en plena mañana, pues, esto es lo que estamos haciendo antes de llunar. Aunque ya el sol ya viene fuertecito, porque... Pero esto hay que aprovecharlo ya en la mañana, porque ya media vez alumbra el sol. Ya no se puede estar echando agua a la planta, porque se daña. Se daña. Ah, no le sabe bien, porque la planta está caliente. Ajá. Cuando echas agua, se arruina. El maja bien se enfría. Sí. Y ahí está mi mamá. ¿Está allá, Diego, ya? ¿Las majas se se me van a... Sí. Aquí están. Me van a mojar, diría. Sí. Ahí va a estar. Yo había mojadito ya, casi todo, ya. Hoy sí. Esto hay hasta el peco, mirá. Ajá. Mira, qué guía. Mira, esta persona, mirá. Qué guillana llevan. Mira, esta ya trae un flor. Ya van. Ya traen. Ya puede que le gustara esto también. Un poco de par. Ah, allí están los... ¿Cómo se llama, verdad? Las hortalizas pequeñas. Vean, amigos. Ahora hasta bongo tiene sembrado. Sí. Va a estar el cilantro, el... ¿Cómo se llama? Es solo así, mamá. Las sábila. Va a ir creciendo. Qué bonito. Ahí está mi mamá. Pegando el cacal. Es cacal bien bonito, ¿verdad? Ah, sí. Ahora, para llegar allá enfrente, vamos a llevar en cubeta, porque allá, pues, están marchitando las flores, pero vamos a cargar de la tela fila. Entonces, voy a seguir yo echando por acá. A esto lo voy a dejar más mojado, porque a quedo dos días mojadito. Sí. Voy a seguir mojando esto por acá, para que quede guía mojado así, si no llueve, le aguanta el agua ahí, unos dos días sin beber. Entre uno... Ajá. Le volvemos, hermano. Entre un mes ya hay pepinos. Ah, ya van a ver, pues. Es rápido. Ajá. Mira, el caco está bien chulo, ¿verdad? Ah, el caco. Ajá. El caco a los dos meses empieza a dar. Ah, no. No. A ver, al pantofío. ¿Dónde es el dos? Más. Más. Como en un año. Ah, ya. Es como esa que crezca. Sí, como es rogado también el palito. Sí, todavía nos comimos las piñas, no nos comimos vasos. Hicimos vasitos de piña y sembramos las cabezas. Ah, las cabezas. Para tener más piña. Así, eso se pega. Ajá. Eso es lo que da la piña. Y ahí, mamá, y ahí... Y eso ahí cuando... Se mira cuando tiene piña por debajo. Ah, sí. Eso no da la piña debajo, eso da encima. ¿Ajá, encima? Sí. Ah. Esos cabezas dan encima, las piñas no las dan debajo. Sí. Ya va la bomba. Sí, por ahí está mi mamá y... Esperemos que... Se usa para la bomba porque... Ajá. Ya terminamos de regar. Así la voy a quitar yo por acá de una vez, va porque se usa para... Se usa para lo que es, la pila, la bomba, pues. Así es. Así es, amigos. Dios me los bendiga. Y nos vemos en otro próximo video. Mi mamá está regando su guacatal. Sí, hay otro guacatalito ahí. Está bien bonito. No, pues que déjenme los bendiga, amigos. Nos vemos en otro próximo video. Y yo, pues, hoy por acá voy a pasar con los niños, ¿verdad? Porque, bueno, pues hoy no vamos a grabar más que todo. Les voy a dedicar su tiempo a ellos. Y mil bendiciones para todos. Adiós. Adiós.